Los descuentos son adquisiciones que se realizan antes del vencimiento y por supuesto que estarán sujetas a ciertas deducciones que aplique la entidad financiera. Vamos a utilizar un ejemplo en donde vamos a aplicar todo el resto de fórmulas. Disponemos de $15,000 a 180 días plazo a 7% anual. Es descontado el 25 de septiembre a una tasa de 13% anual. Lo que nos interesa saber primero es la fecha de vencimiento. Se inicia el 17 de junio a 180 días plazo. La fecha de vencimiento será el 14 de diciembre exactamente. Y también el número de días comprendidos entre la fecha de negociación y la fecha de vencimiento, en este caso entre el 25 de septiembre y el 14 de diciembre es igual a 80 días. Con esta información vamos a aplicarlo para resumir las siguientes fórmulas. Primero nos interesa saber el monto. El monto como sabemos es igual al capital, que multiplica la unidad por el interés y por el tiempo. Nuestro capital es de $15,000 dólares. El interés en nuestro caso es del 7% a un tiempo de 180 días. Como es interés anual, aplicamos 180 días sobre 360. El resultado de esta operación es de $15,525. Es el valor del monto que vamos a recibir al final de dicho ejercicio. También podemos calcular el valor actual a la fecha del descuento con la siguiente fórmula. El valor actual es igual al monto sobre la unidad más el interés por el tiempo. El monto que hemos deducido antes, que es de $15,525. El interés a la fecha de vencimiento, cuando se ha realizado el descuento que es el 13%. Y la fecha de descuento que comprendí entre el 25 de septiembre y el 14 de diciembre es 80 días. 80 días sobre 360. El resultado de esta operación es igual a $15,089.09. Con estos dos resultados podemos aplicarlo con la fórmula del descuento racional, que es igual al monto menos el capital. Lo aplicamos directamente. $15,525 menos $15,089 es igual a $435,90. Así mismo podemos seguir haciendo los siguientes cálculos, que es el descuento bancario. Este considera el monto que habíamos deducido antes de $15,525, el interés de 13% y el tiempo aplicado a 80 días. El descuento bancario es de $448,5, que es un valor relativamente mayor. Finalmente vamos a calcular el valor actual con descuento bancario. Este considera el monto y los mismos datos anteriormente dichos. El descuento bancario será de $15,076,50. El valor actual era de $15,089. Y el valor con descuento bancario es de $15,076,50. También relativamente menor a la anterior. Y el valor actual era de $15,089. 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 Y el valor actual era de $15,089.